Cierra tus ojos y abre tu corazón Déjame entrar en él para entregarte mi amor Estás temblando pero es de emoción Y cuando me miras sientes mi calor Tú eres mi todo, lo único en mi vida Tú eres la mujer a quien tanto soñé Y con esta canción escribí para ti Quiero pedirte que te entregues a mí Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras sientes mi calor Tú eres mi todo, lo único en mi vida Tú eres la mujer a quien tanto soñé Y con esta canción que escribí para ti Quiero pedirte que te entregues a mí Soy víctima de un amor Que se ha clavado en mi pecho Como un flechazo llegó Directo al corazón Y viendo así mis sentimientos Desde que la conocí Sentí alegría de quererla Tanto se adueñó de mí Que el día que el día que la perdí Quise morir de tristeza Porque el amor llegó Llegó directo al corazón Tomás me encariñó Y se alejó dejándome un dolor Dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte me ha pegado Porque en mi corazón Su amor se me ha quedado Desde que la conocí Sentí alegría de quererla Tanto se adueñó de mí Que el día que el día que la perdí Quise morir de tristeza Porque el amor llegó Llegó directo al corazón Tomás me encariñó Y se alejó dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte me ha pegado Porque en mi corazón Su amor se me ha quedado Te estás escuchando A la potencia del bravo Potencia del bravo Huérfano de amor Y sin edad Para conquistar Así me encontró Así me encontró Y usted me enseñó a pecar Señora, se lo agradezco Que me haya enseñado a amar No la olvidaré No la olvidaré Como un ángel La voy a recordar Y la extrañaré Sé que tengo que llorar Ahora mi pregunta es ¿Quién me enseñará a olvidar? Me alejó de usted Ya preparé mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje Me alejó de usted Ya preparé mi equipaje Ya preparé mi equipaje Ya preparé mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje ¡Ahí le va, ahí le va! Ahí le va mi gente Lo vamos a complacer con un éxito grande Mi compadre La Mosca Peña Con los máximos Esto que se llama El Pajarillo ¡Ahí le va, ahí le va! Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel Aprecio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espiral Se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo De pozo en pozo Era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonal De su tonal De su tonal De su tonal Era joven y fiel Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Sonríe al pasar de los mirores Bajo día que el farol Noche tras noche y veinte veces se la Llevaron presa y cantó su canción Tras de la reja Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje Tu pensé no fue para taparle la huella que dejó El sexto viernes se le acabó el color Y hasta ahí el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa lo selló Donde ese día se llamaba No sé Y sonría Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor impostor De su tonada Vamos a entrarle por ahí esta bonita canción En la voz de mi compadre Elías Medina Algo de los invasores de Nuevo León Se llama Amor a la ligera Venga de ahí Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso? Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo De mi compadre Y los máximos de los temas grandes Eres todo todo Mi gente Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ahí le va Te quiero dar Eres todo todo Tú eres mi amor Eres todo todo Lo que Dios me dio Y aunque casado yo te quiero Y aunque casado yo te quiero Te cantaré Te cantaré Te cantaré Después diré Que ya eres mía Te esperaré Me casaré Contigo 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 mi vida Eres todo todo Tú eres mi amor Eres todo todo Lo que Dios me dio Eres todo todo Tú eres mi amor Eres todo todo Lo que Dios me dio Lo que Dios me dio Ahí le va Ahí le va mi gente De los temas grandes De la música norteña En la voz de mi compadre Gustavo Reina Los Relampaguitos Y sus amigos Los Máximos Esto que se llama Me caí de la nube Ahí le va Ahí le va Ahí le va Me caí de la nube Que andaba Como a veinte mil metros De altura Por poquito Y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa Criatura Me tapó acá en su lindo vestido Y corriendo a esconderme Llevo Que colmó todo el cuerpo de besos Que abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me abandonó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó acá en su lindo vestido Y corriendo a esconderme Llevo Me colmó todo el cuerpo de besos Que abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me abandonó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar El día de hoy por ahí nos acompaña nuestro compadre Elías Medina Compositor de grandes temas Vamos a tocarles por ahí esta canción Algo que le grabara costumbre Se llama Quiera a Dios Y esto dice compadre Dijiste volvería Y yo como un tonto aquí Que siempre respeté Siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera a Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Ya verás que la vida Conlito se paga Prometo mujer Que me estarás llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro Que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Mientras yo te acuerdas Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Ya verás que la vida Todito se paga Prometo mujer Que te estarás llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro Que no podré Si yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes Te acuerdes de mí Cuando llores por él Ya lo va mi gente Nos vamos a complacer Con un éxito grande Los cachorros de Juan Villarreal En la voz de mi compadre Mico Villarreal Y los máximos No logré olvidarte Mi gente Ahí le va Ahí le va Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy Arrepetido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú Siempre estabas tú En mí Y soñaba con mirarte Otro labio Yo besé Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte Ni abajo Ni abajo Ni abajo Ni abajo Ni abajo Ni abajo Ocho labios Yo besé Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Ahí lo voy a comparar con los éxitos grandes del Grupo Torrente con la voz de mi compadre Charly y Grupo Los Máximos Eso que se llama ¡Vete! Me quedaré Al final Sabe perderte Pues tu cariño No me sabe igual Y aunque lo niegues Tengo que aceptar Que te va Sé que soy yo Quien dejó De ser en ti Lo más deseado Tu necesidad Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que te vas Y vete Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Vete No te arrepientas Que no hiciste mal Me quedaré Pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Vete Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Vete No te arrepientas Que no hiciste mal Me quedaré Me quedaré Pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Siempre 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 estuviste para mí Yo nunca Yo nunca valoré Lo que había No te arrepiento No te arrepiento Que no hiciste mal Me quedaré Pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejaría de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo De amor le ha gritado suspiro Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que tiraste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento En la sombra de tu alma Y a partir de tu alma De la música norteña De los jardinales Con Renato González Y los Máximos Eso que se llama Se llama Si yo fuera él Yeah Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un momento Gracias a ustedes Gracias ¡Gracias!